¡Oh, oh! ¡Vandy me está robando la pizza! ¿Qué haces, Vandy, robándome la pizza? ¡Salí de ahí! Que te pego con la regla, si no. ¡Hola a todos! Yo soy Cersei y estamos otra vez en Roblox, en un nuevo Tycoon, donde vamos a crear la mejor pizza do mundo do Minecraft... No, Minecraft no. ¡Do Roblox! Ahora sí. Así que, chicos, recuerden dejar muchos likes. Like si te gusta la pizza. Like si te gusta el tomate. Like si te gusta... Comer. Like si querés más Tyco. Así que vamos a empezar con nuestra hermosa pizzería. Que... ¡Oh! Tengo un pelo de mi gata en la nariz. Ahí está. Que tenemos que venir acá para vender. No sé si después de un ratito se vende solo esto. ¿Tenemos 50? Dale, andate pizza. Andate. No se va. Así que antes que nada les quería recordar de que se suscriban al canal, si todavía no están suscritos. Y que activen la campanita de notificación. Pará, pará, pará. ¿Por qué se trabó la pizza acá? ¡Destrabate! Ahí está. La pisamos un poquito, pero todavía sirve. Que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para no perderse de ningún video. ¿Qué es esto? Cut base. 100 de dinero. A ver. Sale la pizza. Sale. Pasa por acá. ¡Oh! ¡Se transforma redonda! ¡Tenemos una pizza redonda! Muy bien. Vamos a ir acá a vender. Hay que vender sí o sí haciendo click. No se van solas las pizzas. Vamos a tener que hacer tantos clicks. Bueno. No importa. Ahora las pizzas valen 100. Entonces ya tenemos 200. Y en la próxima pizza podemos comprar... ¿Qué es esto? Tomate Adder. ¡Podemos agregarle tomate a la pizza! Sí, sí, sí. Porque ¿quién quiere comer masa sola? Tenemos que comer pizza con tomate, con queso. Ahí está. Tomate. Tomate. Ahí está. Tomate Adder. Ahora. La pizza sale de acá. Se va a esta estación. Se corta redonda. Pasa la siguiente. Se llena de tomate. ¡Falta el queso! ¡No! ¿Cómo podemos comer una pizza sin queso? Hay que hacer el queso sí o sí. Sale de 650. Ok. Acá también tenemos las paredes frontales por 150, pero no. Primero vamos a hacerle el queso a la pizza. No puede ser que haya pizza sin queso. ¿A quién no le gusta el queso? Todo el mundo le gusta el queso. Dejá un comentario y un like si te gusta el queso. ¿A quién no le gusta el queso? Dejá. Cerso me gusta el queso y dejas un like. Y así vamos a ver a cuánta gente le gusta el queso. Yo conozco gente que no le gusta el queso. Le sacan el queso a la pizza. Así que imagínense lo que es eso. Es algo desagradable. Ahí está. Queso. Vamos a poner el queso. Queso. ¡Pum! Es redondo también, sí. Sale el tomate. ¡Oh! Le pone el queso. Se va para acá. ¡Oh! A la derecha. ¡Oh! 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 Al horno. Listo. Y el horno, bueno. Nosotros le sacamos del horno porque nos gusta comer la pizza cruda. No sé por qué. Ahí está. Y no tenemos nada más para comprar. Ah, paredes nada más. Bueno, vamos a ir a comprar las paredusias. Ahí está. Venimos. Paredes frontales. ¡Pumba! Dije. ¡Pumba! Ahí está. Como le costó un poquito empezar. Ahí tenemos las paredes frontales. Paredes de costado. Entradas. Sale todo carísimo. Piso. Vamos a comprar el piso. Porque lo piso, 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 piso. 550. Ok. Nos falta un montón, ¿verdad? Sí. Porque esto sale 600. ¡Ah! Ahora tenemos 750 y vamos a comprar la entrada. Vamos a comprar la entrada. Siento una pizza más. A ver, cocinero. Si se apuran a entregarme una pizza exquisita con mucho queso. Acá había una. Ahí está. 850. Que acá te compro entrada. ¡Oh! Ahí tenemos la entradita. Y acá tenemos el camino a la entrada. Vamos a... ¿Me desapareció la pizza? Ah, no. Ahí vienen dos juntas. ¿Se había quedado trabada? Se había quedado trabada. Confirmamos. Pizza. Pizza. Perfecto. 500. ¡Eh! ¡Hola, señor! ¿Quieres pizza? Se la vendo. 100.000 dólares la pizza. Bueno, me parece que le gustó la idea. Ahí está. Vamos a comer el... ¿Qué comer? A comprar el camino de la entrada. Perfecto. Y es un caminito... ¡Normal! Yo pensé que por lo que salía iba a ser un poquito más expectante. Ahí vamos a comprar caja registradora. Ah, no. Es la mesada. Es la mesada. Y una estación de criado de pizza. Pizza Created Station. Es como una PlayStation, pero de pizza. ¿Entienden? Arre que no entendía nada. Bueno, necesitamos entonces 5 pizzas más. Para comprar eso, entonces. 5 pizzas más. Ahí tenemos 2. Ahí viene la tercera. ¿Y esto qué es? Comprar 40.000 de dinero por 200.000 Robux. ¿Compramos el Dineruski o no compramos el Dineruski? Eh, ¿qué me señala? ¡Tus pizzas! ¿Cómo? ¿Y esto? Hacer click en las pizzas para hacer a los... Ok, ¿y ahora? ¡Acá! ¿Puedo tener una pizza de queso, por favor? Sí, tome, señor. ¡Y me da gemas! ¿Por qué sirven las gemas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay que trabajar de verdad en este juego! Acá hay otra. ¿Puedo tener una pizza de queso? Sí, tome, señor. ¿Quién más quiere pizza de queso? ¡Tome, señor! ¿Quién más quiere pizza de queso? Sí, también. ¡Tome, señor! ¿Quién más quiere pizza de queso? Sí, tome, señor. ¡Uh! Encontré un bug. Todo el tiempo quiere pizza de... No quiere pizza de queso. A ver. Vamos a sacar esta de acá. ¿Una sola se hizo en todo este tiempo? ¿O van desapareciendo? No entiendo. ¿Será que ese disco pasó mucho tiempo? ¿No las puedo agarrar? ¿Quién más pizza de queso, señor? Tome. Tome. Tome, señor. No, no quiere. A ver. Vamos a vender acá. Y tenemos 1.600. Vamos a comer el Pizza Creation Station. Como la PlayStation, pero de quizá. Inventen nuevas... Inventar nuevas pizzas. Tú querías comprar ingredientes. ¿En serio? ¡Ah! ¡Un clicker! ¡Para, para, 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 para! Esto lo quiero comprar antes de ir a ver los ingredientes. Antes de ir a comprar. ¿Agarraré las pizzas solo cuando agarro esto? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Vamos a hacer esto. Compramos esto. Nos vamos a la grocery. Y después compramos los Robux. Para poder comprar ingredientes, seguramente. ¿Los agarro solo? Esperen. Quiero ver eso. Ahora viene una pizza, ¿no? Señor. Ahí tiene una pizza. ¡La agarro solo! ¡La agarro solo! ¡Bien! ¡No lo puedo creer! Vamos a ir a comprar ingredientes. ¿Y esto VIP? Ah, hay varios lugares para ir. ¿Qué es esto VIP? ¿VIP? ¿Qué tiene? ¿A dónde se puede entrar todas estas cosas? Por 1.5 de 10.000... No me interesa el VIP. ¡No me interesa el VIP! Solo me interesa hacer más dinero. No cosas cooles. A ver. Ingredientes. ¿Saldrán caros los ingredientes? A ver. A ver. Ah, con gemas se compra. Ingredientes normales. ¿Qué hay que comprar acá? Hola, señorita. Ah, salen un montón. Ok. Vamos a tener que juntar entonces... ¿Y estas? Ah, pizzas dulces. No. Vamos a hacer pizzas saladas. ¿Cómo? Pizza dulce. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a juntar un poco de dinero de gemas. Voy a ver si compro Robux para comprar los 40... ¡Baldi! ¿Qué hace Baldi acá? ¡Por el amor de Jesucristo! Hola, Baldi. No me vas a pegar con la regla, ¿no? ¿No? No, Baldi. Bueno. Vamos a hacer eso entonces. Voy a... Comprar ingredientes. Juntar dinero para seguir haciendo esto. Compro Robux. Y... Ahora volvemos. ¡Acabo de comprar los 40.000! Dólares, pesos, lo que sea. ¡Con 200 Robux! Así que más le vale que dejen like y decir gracias por gastar Robux, Cerso. A ver, vamos a comprar. Las paredes de adentro. La señal. ¡Ah! Compré sin querer antes la caja, que ahora las pizzas se venden solas. Entonces vamos ganando gemas rápidamente. Y después de terminar de hacer todo esto, vamos a ir a comprar ingredientes. A ver. Parte de afuera. Parte para sentarse afuera. Perfecto. Está teniendo mucho color ya el lugar. Mesas para sentarse. Plantas de adentro. Dos tablas. Perfecto. Ventanas. Teléfono. ¿Cómo un teléfono? ¡Oh, un teléfono! ¿Podemos tener pedidos a domicilio? ¿Podemos tener pedidos a domicilio? ¿En serio? Vamos a comprar la parte de atrás. Vamos a comprar las paredes. Vamos a comprar las señales. Perfecto. Perfecto. Jodeme que ahora podemos vender a domicilio. Las decoraciones. Sí. Escritorio. Vamos. El renombre restaurante. Ser pizza. ¿Se cambió? Ser pizza. ¿Está? ¿Cómo dos estrellas tiene? Oh, teléfono. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿A ti? ¡Hola, dice! ¿Puedo tener, por favor, una pizza de queso llevada a la casa número dos? No. No puede. ¿Y qué tenemos que llevársela a nosotros? Vamos a comprar el menú, el techo, las luces y escaleras. Hay segundo piso. Hay segundo piso. Vamos a tener que comprar más Robux, me parece. Me parece que vamos a tener que comprar más Robux. ¿Y esto? Ah, nos dan una cuchara gigante. A ver, esperen. Entonces. Poner las pizzas que no querés en la basura. ¿Puedo tener esto en la basura, por ejemplo? No. Bueno. Vamos a ir a comprar ingredientes. ¿Cuántas gemas tengo? 160. Mínimo un ingrediente vamos a poder comprar. ¿Vamos con la moto que es más rápido? No, vamos caminando. Ya fue. Ya fue. A ver, vamos a ir caminando hasta el lugar de los ingredientes y vamos a comprar ingredientes salados. No dulces. ¿Qué podemos comprar? Se podrá comprar tipo bacon, salsa barbacoa, queso roquefort. A ver. Pepperoni. Oh, una pizza de pepperoni. Re va, perro, eh. Hot pepper. Podemos comprar dos, miren. Podemos comprar, por ejemplo, bacon. Y podemos comprar pepperoni. ¿Hacemos de pepperoni? Me gusta la pizza de pepperoni. Y pepperoni. Hay más páginas. Había otra página. Podíamos comprar uno de 150. Bueno, no importa. Vamos a volver a ver qué onda con la pizza de pepperoni y la de, y la de, y la de, y la de bacon. No me ha salido. ¿Por qué está Superman? ¿Por qué hoy vienen todos? Está Baldi y Superman. Están todos en este servidor. No es Superman, ¿verdad? Hola, Superman. Oh, perdón. Te confundí con otra persona. ¿Y podemos comprar más cosas ahora? O sea, ¿podemos comprar más de estos para hacer más pizzas? ¿Y el camino este? ¿Para qué quiere ir hasta la fábrica? A ver, necesito ver los ingredientes. ¡Ah! Hay que inventarlas. A ver, le ponemos bacon solo. De bacon solo. Se va a llamar Baconator. Baconator. No le estoy robando el nombre a Wendy's. Otra pizza. Esta se va a llamar la Super Pepperoni. Perfecto. Otra pizza más. Y esta que tiene Pepperoni y tiene bacon se va a llamar Detoito. Así. Detoito. Porque tiene un poco de Detoito. ¿La moto? ¿Qué? ¡Me robaron la moto! Ah, no. Acá está. Pensé que me habían robado la moto. Y lo que no hice el pedido todavía. Vamos a irse. La llevamos. Pizza de queso a la casa número 2. Ok. Pizza de queso. La tengo acá. Vamos al garaje. Nos subimos. Ah. Me la posicionan en la mochila. ¿Y cómo son desde la casa número 2? ¿Ahí está? ¡Oh! Vamos rapidísimo. Casa número 2. Acá. Vamos. ¿Nos podemos bajar? Sí. Pizza de queso. Toma, señorita. Hay que hacer click. Cinco gemas. Muchas gracias. Me gustaría que se reparte automáticamente. Porque si ya la gente puede venir a comprar. ¿Por qué tendría que ir yo a repartir las pizzas? Las pizzas. A ver. Acá está el menú. ¡Sí, chis pizza! Super pepperoni. El Detoito no aparece, ¿verdad? Vamos a tener que cambiarle el nombre al Detoito. A ver. Vamos a poner... ¿Cómo edito una pizza? ¿Quiero editar una pizza? ¿No puedo cambiarle el nombre? ¿En serio? ¿En serio no puedo? ¡Ve, cago en todo! ¡Ve, cago en todo! A ver. ¿Qué más hay que comprar? Arriba, ¿verdad? Tenemos 3.400 de dinero nada más. Cuesta un montón conseguir dinero. 2.500. ¡Ah! Ok. Podría terminar. Vamos a ir. ¿Saben qué? Dejen like ahora y compro más Robux. Los que no dejaron like... Oh. Otro es el teléfono. Una pizza. ¡Ah! ¡De Toito! A la casa número 2. Vamos a llevar una de Toito. Tenemos una de Toito. Vamos. Vamos a llevar ahí la de Toito y cuando volvemos compramos los Robux. Vamos. ¡Vamos! ¡Acelerá! ¡Ahí está! ¡A fondo! Alguien acaba de gritar muy fuerte. ¿Qué pasó? ¿Se murió alguien? Sí, tome una de Toito especial para usted. Dije, una de Toito especial para usted. ¡Esta es una de Toito! ¿Por qué no la querés? ¡No me acepta la pizza! ¿Sabe qué? Te voy a meter la pizza por el trasero si no se la come. A ver. Vamos a comprar con Robux. ¡Ah! 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 Es un poco difícil de controlar esta moto. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Basta! Vamos de vuelta. Ahí. Bien. Ahí está. Vamos a sacar la moto porque nos vamos a romper la nuca. Si no. ¡Hola! Permiso. Les dejo mis guayas en la pizza. A ustedes también les dejo mis guayas en la pizza. Vamos a comprar. 200 Robux. Comprar. Perfecto. Ya está. Ya compramos. Ahora vamos a ir arriba y vamos a seguir comprando. ¿Por qué viene tan poca gente a comprar con las gemas? ¡Oh! ¡Una fiesta! ¡Hola! A ver. Vamos a comprar. ¿Esto? ¿Qué es? ¡Oh! Podemos inventar... ¡Ah! Ahora podemos inventar pizzas de postre. Antes no. ¿Y la otra parte del techo y eso? ¡Joder! Tengo que comprar todo esto primero. ¿En serio? Por favor. No quiero que se me gaste el... No quiero que se me gaste el... ¿Cómo se llama esto? El dinero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¿Y la parte de arriba? ¿Hay parte de arriba? ¿Hay parte de arriba? No estoy viendo nada más para comprar. ¿Hola? A ver. Acá no se puede comprar nada. Nada. Ahí adentro tampoco. Acá... Acá sí el baño. Perfecto. Más cosas del baño. Perfecto. Ahora ya está, ¿no? En el garaje no se puede comprar nada. ¿Arriba ahora apareció algo? No. ¿Y entonces cómo compro la parte de arriba? Tres estrellas. Ya este... Tres estrellas mi... Mi pizzería, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Baldi me está robando la pizza! ¿Qué haces, Baldi? ¡Robándome la pizza! ¡Salí de ahí! ¡Que te pego con la regla si no! Ah, mentira. No tengo regla. A ver. No hay nada más para comprar entonces. Podemos ir a comprar los ingredientes que faltan con las gemas que tenemos y listo, ¿no? A ver. No, no veo nada más. A menos que eso sea nuestro. No, eso no es nuestro. Bueno. Parece que no hay nada más. Vamos a ir a comprar entonces ingredientes secretos. Vamos ahí. Tuki, 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 tuki. ¡Oh! ¡Salí volando! No importa porque caí perfectamente al lado donde quería. Y tenemos 165 gemas. Creo que con una más. Porque con una pizza vendida más podemos comprar de las mejores. Ah, no. 150 salen. Salsa barbacoa, espinaca, salsa picante. Podemos hacer una pizza picante y le ponemos la picadita. La picantita. Y estas pizzas. Pak. ¿Cómo pak? ¿What? ¿Cómo pak? Ah, hay que comprar. Con Robux, ¿en serio? ¿En serio lo compramos? Vamos a comprarlo, ya fue. Tuki, lo compramos y no tenemos ingredientes de estos. ¡Oh! ¡Miren! Tengo un montón de ingredientes. ¡Vamos a hacer muchas pizzas! Ya estamos acá otra vez. Vamos a hacer la pizza de salsa picante. Te vamos a poner salsa picante. ¿Puedes tener doble o triple salsa picante, por ejemplo? ¡Las super picantes! Picantes. Ahí está. Las super picantes. ¡No! ¡No salió! Me cago en el coso de Robux. Ahora vamos a hacer de Roblox. Vamos a hacer una de salsa picante y pepperoni. ¡No! 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 ¡No quería hacer esa! ¡No quería hacer esa! Bueno. Ahora sí. Salsa picante, pepperoni y se va a llamar la Pepe Pica. Perfecto. Ahora vamos a ponerle bacon, salsa picante y se va a llamar la bacon 3. Ahí está. Perfecto. Oh, cuando me piden una pizza no sé cuál venderles ahora porque se llaman todos iguales. Ahora vamos a poner pepperoni, bacon y salsa picante y se va a llamar la de todito, de toditres. Ahí está, de toditres. Y ya que tenemos los postres, que no sé por qué los tengo en la cara, vamos a ir a hacer las pizzas de postres, ya que estamos, ya que si no la gente se va a asustar. Vamos a ponerle blueberries, vamos a ponerle osito de gomita. Ahí está. ¿Y qué más? Esto, chispas de chocolate, esto y esto. ¡No, cuatro! Bueno, esta se va a llamar postrecito. Así, postrecito. Vamos a hacer otra que le vamos a poner el helado que nos faltó. Helado sí o sí, estos que no sé qué. ¡Oh! Son como cositas de chocolate. Toffee. ¡Oh! Esto. ¡Oh! Y esto. No, listo, ya está. Esta se va a llamar postresote. Ahí está, perfecto. Y ahora podemos ir a ver abajo. Ya terminamos el taikon, entonces. Ya lo terminamos. Y ahí están todas las pizzas que la mitad no se leen. Pero acá aparecen. Así que, chicos, hasta acá vamos a llegar por ahí. Espero que les haya gustado un montón, un montón tanto como me gustó a mí. ¡Ser pizza! ¡Ser pizza lo acabo de ver! ¡Qué genialidad! Les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!